Hola a todos, en este video voy a explicar un problema de gravitación universal. Es interesante porque este tipo de problemas se los puede resolver aplicando dinámica al movimiento circular o también las leyes de Kepler. Dice un satélite estacionario o geostacionario orbita la Tierra a 42.000 kilómetros desde el centro de esta. Vamos a poner como datos del problema. R igual a 42.000 kilómetros. También como un dato del problema sería anotar de que es geoestacionario. Y nos dicen que el satélite tiene una masa M de 1.000 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre un satélite a esa altura? Lo primero que debemos considerar es que este radio, R que he puesto ahí, o esa distancia, tiene que estar en metros. Por lo tanto, eso es lo mismo que pongamos 15.2 por 10 a la 7 metros. Y bueno, los kilogramos ya están en unidades del SI, pero podríamos también expresarlo como 1 por 10 a la 3 kilogramos. En este caso estaríamos hablando de que tenemos un objeto másico, que en este caso podría ser o representar la Tierra en masa M mayúscula. Y tenemos un satélite que se encuentra en órbita geoestacionaria a una distancia R desde el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué significa que sea geoestacionaria? Eso va a ser lo importante. Lo importante de considerar de que sea geoestacionaria es de que la velocidad angular que tiene el satélite en su órbita va a ser igual a la velocidad angular que tiene el planeta. De tal forma de que, para cualquier instante, la persona que se encuentra en la superficie terrestre va siempre a observar al satélite que se encuentra en la parte superior o hacia la parte superior. Si nos piden determinar la fuerza que actúa sobre el satélite, podríamos aplicar la Ley de Gravitación Universal. La Ley de Gravitación Universal establece que la fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos está dada por la constante de gravitación universal, producto de la masa que genera el campo, la masa del cuerpo que está interactuando, dividido para la distancia al cuadrado. Y eso podríamos utilizar para poder determinar la fuerza que actúa sobre el satélite. Sin embargo, para poder aplicar estas definiciones o esta ecuación, debo conocer la constante de gravitación universal y también, en este caso, la masa de la Tierra, la masa que está generando el campo. La masa del satélite sí la conozco y la distancia entre ellas también está conocida. Entonces, para no proceder por esta Ley de Gravitación Universal, podríamos también asumir que el satélite esté en una trayectoria circular y, por lo tanto, la fuerza que está actuando sobre él es equivalente a la fuerza centrípeta. Por definición, esa fuerza centrípeta es igual a la masa del objeto que está siendo analizado por la aceleración centrípeta. Ahora, por definición, ¿cómo se determina la aceleración centrípeta? Por definición, la aceleración centrípeta es la rapidez lineal al cuadrado dividido por el radio o también la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces, R ya conozco, la masa también conozco y debería determinar cuánto vale la rapidez angular. Para eso, nosotros hacemos uso de la definición de geoestacionario. ¿Qué significa que sea geoestacionario? Que la velocidad angular del satélite es igual a la velocidad angular del planeta Tierra. ¿Cuál vendría a ser la velocidad angular del planeta Tierra? Para nosotros, de esa manera, saber cuál es la velocidad angular del satélite. Deben tener el mismo valor de omega. Y ese valor de omega es el que debíamos reemplazarlo acá. Entonces, partimos del concepto de periodo. El periodo, por definición, es 2pi sobre omega. Es decir, 2pi sobre la velocidad angular. Y por lo tanto, esa velocidad angular va a ser calculada como 2pi sobre el periodo. Ahora, ¿cuánto es el periodo? Por definición, todos sabemos que el periodo es el tiempo que se demora en dar el planeta, en este caso, una revolución completa sobre su propio eje. Ese tiempo es 24 horas. No podemos reemplazarlo como 24 horas porque la unidad fundamental del periodo es el segundo. Entonces, tenemos que hacer conversión de unidades y decimos que una hora son 3.600 segundos. Podríamos simplificar aquí horas para que el periodo quede en segundos. Y eso nos queda igual a 86.400 segundos. Una vez que conozco el periodo, ya puedo reemplazarlo acá y puedo determinar cuántos omega. Reemplazando el valor del periodo, podríamos calcular de que omega es igual a 2pi dividido por 86.400, vendría a ser 7.27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundos. La velocidad angular siempre se mide en radianes sobre segundos. También se puede medir en revoluciones por minuto. Pero, dadas las unidades con las que estamos trabajando, debería estar expresada en radianes sobre segundos. Entonces, si nosotros nos aseguramos de que el planeta Tierra tiene una velocidad angular de 7.27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundos, ocurre que para que el satélite sea geoestacionario, es decir, se encuentre estacionario respecto a alguien que se encuentra en Tierra, esa velocidad angular también tiene que ser 7.27 por 10 a la menos 5. Una vez que tenemos eso, entonces ya podríamos calcular esa fuerza gravitacional entre ellos, reemplazando que la masa es, la masa del satélite es 1 por 10 a la 3. Entonces, la rapidez angular o la magnitud de la velocidad angular sería 7.27 por 10 a la menos 5. Esto elevado al cuadrado. Y la distancia, esa distancia siempre es de centro a centro, vendría a ser R, que es 4.2 por 10 a la 7. En este caso, si ustedes hacen un análisis de unidades, les va a dar que la fuerza está en newtons y es igual a 291.98 newtons. Esta vendría a ser la magnitud de la fuerza que actúa del planeta Tierra sobre el satélite y debido a la tercera ley de Newton es la misma fuerza que ejerce el satélite sobre el planeta Tierra. Recuerden que este es uno de los procedimientos para resolver este problema de fenómenos geoestacionarios. Eso sería todo para la explicación de este tema.